Ahora, hermanos, los invitamos a que juntos digamos nuestra declaración de fe. Dice así. Amén. Oremos. Señor, Dios, Todopoderoso, Padre nuestro, te damos gracias por esta transmisión, te damos gracias por esta iglesia hermosa. Y te pedimos que en esta hora, Señor, tú toques nuestros corazones y nos bendigas a través de la palabra que va a ser predicada. Bendice al predicador, Señor, y permítenos a todos estar atentos y obedecerte. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias a Dios que podemos cantarle, que podemos buscar su rostro, que podemos poner en sus manos nuestras necesidades. Y también gracias a Dios que podemos ir a su palabra y escuchar la sanción que tiene para nosotros. Vivamos más en nuestra serie, recuerden. Vivamos más porque la vida proviene de Dios y no de las circunstancias. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11, es nuestro texto base. ¿Conoce usted algún símbolo sobre la vida? Es curioso, pero aunque existen algunos, no son conocidos. Pero, ¿qué tal los símbolos de la muerte? ¿Qué tal? En todo el mundo la muerte es un concepto importante y sus símbolos son muy populares. Por ejemplo, el esqueleto suele representar la mortalidad y la banalidad de las aspiraciones de los seres humanos. El reloj de arena, especialmente cuando ya le queda poca arena. Símbolo de la mortalidad también y del paso intransigente del tiempo. Cráneos, cráneos, no solamente el esqueleto completo, sino cráneos. Hablan de la desintegración del ser humano, simboliza el carácter temporal del cuerpo. El color negro es el color de la muerte, de luto, en la mayoría de las culturas, no en todas, pero en muchas sí. Un cuervo, considerado como ave de mal agüero, que ronda los cementerios y presagia muerte o destrucción. La bandera media asta, desde el siglo XVII, una bandera media asta simboliza luto, duelo por una muerte. Hoy es un símbolo internacional, se usa internacionalmente. El gato negro, una mariposa, oscura en la casa, dicen algunos que son presagios de la muerte y esas cosas. Y curiosamente, a nadie se le ha ocurrido personificar la vida y crear un culto. Digamos, los seguidores de la santa vida, no existe tal cosa. Y sí existe un culto a la santa muerte, como decíamos la semana pasada. Como decía una canción popular, que por cierto, recientemente un grupo norteño la ha popularizado, la ha vuelto a cantar. Pero recuerdan esto, hermanos de mi edad o más viejos, recuerdan esta canción que decía, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos y tal parece que gozamos por poner las cosas al revés. ¿Cómo queremos salir adelante? Si celebramos la muerte, cuando deberíamos celebrar la vida. Por eso digo, por eso estamos como estamos. Ahora bien, los cristianos, en cierta manera, sí rendimos culto a la vida. Ustedes y yo sí somos seguidores de la vida. Estos pasajes que voy a leerle ratifican esta verdad que estoy diciendo. Mire, por ejemplo, en primera de Juan 1.4 dice, En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 14.6, nos sabemos de memoria a todos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Jeremías 21.8 dice así, Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Este último texto nos presenta precisamente la disyuntiva. Vida, muerte. Nos ratifica la verdad y libre albedrío de los seres humanos, que algunos no creen en eso. Pero sí, Dios nos dio a los seres humanos libre albedrío para escoger vida o muerte. Para escoger salvación o condenación. La salvación no viene de nosotros. No podemos alcanzar la salvación. No podemos conquistarla. No, estamos bien perdidos todos los seres humanos. Pero sí podemos decirle a Dios que sí. Sí podemos aceptar la salvación que nos ofrece. Tenemos libre albedrío en ese sentido. Lo enseña la palabra. Y eso dice este pasaje. Y así dirás a este pueblo. Así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y el mismo Juan, el que nos dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También nos dice lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Y se los leo. Juan 3.19 Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese que era la vida. Ese que es la luz del mundo. Ese que es la vida también lo dice Juan en el capítulo 1. Pero ahora en el capítulo 3, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que en él estaba la vida. Y que esta es la condenación de los hombres. Pues que él vino al mundo y trajo su luz y los hombres amaron mal las tinieblas. Es decir, escogieron mal con respecto al texto que leímos del Antiguo Testamento. Escogieron entre vida y muerte. Escogieron la muerte. Así que la enseñanza sigue siendo muy clara. Hagamos un resumen de la idea principal de este sermón. No decidimos el día de nuestro nacimiento. Ni tenemos control sobre el día de nuestra muerte. Pero somos plenamente responsables de lo que hacemos con la vida. El tiempo intermedio entre estas dos experiencias. Ya lo habíamos establecido así la semana pasada. Pero ahora permítame que encontremos en este pasaje algunas otras enseñanzas. Vayamos al texto. Entonces se trata de Segundo de Reyes 20, 1 al 11. Recuerdan un rey, un rey de esos de los que dice la palabra que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero que resulta que un día de esos Dios le dice a través del profeta que se va a morir. Y él tiene algunas actitudes, algunas situaciones y Dios le da más vida. Por eso hemos llamado esta serie de sermones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo. Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo a Isaías, tomad masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías. Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás. Diez grados atrás. ¿Qué le parece? Es una historia interesantísima, ¿no? Imagínese, te dicen de repente que vas a morir. Y luego después te dicen que no, que te dan más tiempo. Te dan un pilón, lo hemos dicho, ¿verdad? Te dan una prórroga. Bueno, vayamos a las enseñanzas de hoy. Refresionemos en los siguientes desafíos que el pasaje nos presenta. Vivamos más, reconociendo nuestra limitación y confiando en su misericordia. Dos ideas. Una tiene que ver con nosotros y otra tiene que ver con él. Vivamos más, reconociendo nuestra limitación y confiando en su misericordia. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de... Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ciertamente Ezequías hace alusión a su comportamiento. Señor, acuérdate que andado en tus caminos. Hace alusión a su comportamiento. Tal vez como todo ser humano en toda la historia de la humanidad. Tenía la cierta idea, cierta sospecha de que a lo mejor era por obras. La salvación y no por gracia. No era así. Pero igual que todo ser humano, siempre argumentamos eso. Señor, yo no soy tan malo. Siempre todos hacemos lo mismo que Ezequías. Cuando nos pasa algo, Señor, yo no soy tan malo. Mi vecino es peor. Mi hermano, mi cuñado se porta bien mal. Y a mí es la que me pasa todo. Siempre actuamos igual. Y así lo está haciendo Ezequías. Sin embargo, lo que hizo de bueno aquí es que acudió a Dios. Y lloró delante de Él. El llanto es una oración, hermanos. El llanto por sí mismo es una oración. Se vale llorar. El llanto es reconocerse incapaz, incompetente, limitado y profundamente necesitado. No llora el orgulloso. No, ese jamás llora. No llora el orgulloso. No llora el que piensa que todas las puede. Ese no llora. Llora el que reconoce su limitación y apela a una fuerza superior como el niño. Llora porque apela a nuestra misericordia, apela a nuestra comprensión, apela a nuestro amor. Y nos quiere convencer, ¿no es cierto? De que es débil, de que nos necesita. Ya hemos contado esta historia de que alguna ocasión Elín, nuestro hijo, ya que él a veces me balconea en público en los sermones, yo voy a hacer eso con él ahora, hizo una vagancia, una travesura, algo se portó mal. Y entonces mi esposa dijo que lo iba a disciplinar y mi esposa tenía un cinto, porque no llevábamos la varita por ahí, quién sabe si alguno de los chamacos lo había escondido. Pero mi esposa tomó un cinto, de esos cintos de mujer que son muy gruesos y que tienen una billota grandísima, que ni es de metal, es de algún material diferente, pero agarró ese cinto con esa billota y cuando le dijo, te voy a disciplinar, Elí dijo, con esa billota, llorando, ¿no? Porque Elí era muy sensible a la disciplina y lloraba muy rápido. Y entonces vio la billota y dice, con esa billota. Y mi esposa le dice, no, ¿cómo crees? Con esto otro. Y entonces dice sonriente, vientos. Dios, o dijo, yes, o algo así, dijo. Ya ni siquiera lo disciplinó mi esposa por la risa que le dio o por la ternura que le dio. Digamos que puso los ojitos del gato de Shrek, ese mentado del gato con botas, si es el gato con botas o algo así, y resulta esa carita y ya se libró. Pero aquí vemos a Ezequiel llorando, llorar es una oración, llorar es apelar a un poder superior, en este caso, a la misericordia de Dios. Nosotros basamos nuestras oraciones en su poder, porque Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Ante cuestiones de enfermedad, ante cuestiones de muerte, como era el caso de Ezequiel, Dios tiene el poder de hacer lo que quiera, tiene el poder de llamarnos de inmediato, o de darnos otros 500 años si Él quiere. Y en virtud de quien somos nosotros, delimitados y de nuestro pecado, nuestra vida depende exclusivamente de su misericordia. Solo dependemos de su misericordia y de nada más, no de nuestros hechos, no de nuestras posibilidades, no de nuestras actividades, no de nuestras capacidades intelectuales, ni físicas, ni económicas, ni de ningún tipo. Dependemos exclusivamente de su misericordia. Por eso, creo que podemos aplicar esta, enseñar esta verdad, diciendo lo siguiente, vivamos más, reconociendo la muerte que hay en nosotros, porque el pecado es muerte, así que hay muerte intrínseca en nosotros, traemos la muerte con nosotros. Saben de esa historia, de aquella persona que le hicieron una radiografía, y cuando le enseñaron la radiografía, dijo, pues cómo no voy a sentirme mal, si traigo la muerte dentro, porque viola los huesos, su esqueleto, y él dice, cómo no me voy a sentir mal, si traigo la muerte dentro, pero en un sentido, traemos la muerte dentro, todos, porque la paga del pecado es muerte, y todos somos pecadores. Así es que, vivamos más, reconociendo la muerte que hay en nosotros, porque el pecado lo es. Pero en segundo lugar, vivamos más, reconociendo la vida que viene de Dios, porque de Él, y solo de Él, emana la vida. No nos quedemos con la primera idea, aunque debemos reconocerla, que hay muerte en nosotros, pero reconozcamos que hay vida en Él, porque de Él emana la vida. Y en tercer lugar, vivamos más, confiando en su misericordia, porque Él venció la muerte en Cristo para darnos vida. Es decir, la muerte no es un enemigo invencible. No, Señor. No, Señor. El Señor la venció por nosotros, para darnos vida. Y en cuarto lugar, vivamos más, reconociéndonos necesitados, y acercándonos a Él para ser saciados. Bajémosle al orgullo, a la soberbia de pensar que podemos, y de pensarnos muy capaces. Mano ocupada, mano perdida, decía Facundo Cabral. Para ir a Dios y recibir sus bendiciones, hay que ir con las manos vacías. Y no es tan difícil, pues están vacías. A menos que Él las llene. Solo están llenas cuando Él las llenó. Pero por nosotros mismos, por nuestras propias capacidades, nuestras manos están vacías. Así es que no es tan difícil ir a Él con las manos vacías, pero ir creyéndonos algo, pretendiendo algo, es lo peor que podemos hacer. Por eso digo aquí, la enseñanza es esta. Vivamos más, reconociendo nuestra limitación, y confiando en su misericordia. Las dos ideas, nuestra limitación y su misericordia, no son ideas nuevas, no son doctrinas nuevas, no estoy descubriendo el hilo negro aquí de nada. No, son ideas que las decimos, las enseñamos de diferentes maneras, con diferentes textos, en diferentes ocasiones. Pero el problema aquí es que si las estamos viviendo o no, si estamos viviendo en pos de estas verdades o no. Por eso, reconocerle en su grandeza, y reconocernos en nuestra pequeñez, es una manera de vivir a plenitud, y de prepararnos para encontrarnos con Él en la eternidad. Es una manera de vivir en plenitud, y también es una manera de prepararnos para cuando vayamos con Él. Reconozcamos nuestra limitación y su misericordia, o reconozcamos su misericordia y poder y nuestra pequeñez y limitación. En segundo lugar, vivamos más aceptando su soberanía y la bendición de su pueblo. De eso habla el pasaje, mire, le leo el versículo 4 y hasta el versículo 5, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, acuérdense, llegó hasta el castillo del rey, y entró a su recámara o a su trono o a su salón donde atendía a la gente, y le dice el mensaje, vas a morir, ordena tu casa, y entonces sale, pero todavía no se va del castillo, todavía no se va de la construcción, debió ser muy grande y hermosa, del rey, todavía no sale de ahí cuando Dios le habla, le sigo leyendo, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, esto es significativo, así dice Jehová, Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano al tercer día, subirás a la casa de Jehová, y qué interesante, tercer día, es un tipo, esta idea es un tipo, una señal de tres días, tercer día, la muerte de nuestro Señor, tres días, Jonás, tres días en el pez, eso es un símbolo de la restauración, de la prórroga, de la bendición de Dios, del pilón de vida que nos da, cuando creemos en Él, Ezequías no estuvo solo en la lucha, me hace llorar esta idea, Ezequías no estuvo solo en esta lucha, además de su familia, debió estar su familia ahí, su esposa o sus esposas, y sus hijos, que debió tener más que uno, estaban ahí, su corte, sus consejeros y su servidumbre, pero también estaba el profeta, es decir, el siervo de Dios, es decir, el consejero espiritual, el que podía ser su mentor, el que podía aconsejarle, pastorearle, enseñarle el camino, exhortarle a actuar, en consecuencia con la verdad de Dios, muchos de los reyes, de aquella época, tenían consejeros espirituales, algunos eran conocedores de la palabra, un poco, algunos tenían herencia sacerdotal, o algo así, pero otros eran solamente cultos, y estudiados en muchas religiones, o filosofías, y vivían en el palacio, estos consejeros reales, sostenidos por los reyes, para que les aliviaran sus penas, con palabras de afirmación, podemos decir que muchos reyes, se compraban sus propios conferencistas, de su operación personal, se los compraban, se los contrataban, para tenerlos ahí en el palacio, en cabecera, no tenían que andar comprando libros, de su operación personal, ni conectándose al internet, para escuchar el discurso, de no sé qué, proclamador de la filosofía, de la nueva era, no tenían que hacer eso, los tenían en casa, para que les hablaran, del falso evangelio, de la prosperidad, para que les dijeran, todo va a estar bien, ten confianza en ti mismo, decláralo, piensa positivamente, descubre el campeón, que hay en ti, en tu boca, hay un milagro, estoy siendo claro hermano, me estoy explicando, es una tristeza, pero muchos de los profetas, del antiguo testamento, fueron perseguidos, por los falsos profetas, pagados, consejeros mercenarios, que dedicaban, su tiempo, a decirle a los reyes, y a los seguidores de los reyes, lo que ellos querían oír, se parece a aquello, que decía Pablo, más adelante, en el Nuevo Testamento, que dice, que en los tiempos finales, la gente, no soportará, la sana doctrina, sino que teniendo comezón, de oír, buscarán a gente, que les hable, conforme a sus propias concupiscencias, y eso hacían, estos eran esos falsos profetas, en cambio Isaías, era el profeta del pueblo, había sido llamado, por el Señor, siendo muy joven, por medio de una experiencia, que vivió en el templo, Isaías 6, nos cuenta eso, por su llamado, él predicaba, lo que Dios le revelaba, aun cuando fuera, una noticia no grata, como en este caso, estamos de acuerdo, en que ir a la casa, a la casa blanca, del reino, del rey de Israel, y decirle, fíjate que te vas a morir, y te vas a morir, del verbo petatearte, o sea, que más vale, que llames a tus abogados, y contadores, para que arregles, todos tus pendientes, y no dejes a tus hijos, con el problema del intestado, porque eso es muy batalloso, pobres chamacos, y hasta pronto, y hazlo pronto, perdón, hazlo pronto, porque estás con un pie, en el estribo camarada, no era precisamente, una tarea agradable, hacer eso, sin embargo, Isaías no cobraba, por predicar, no pedía, ni siembra, ni pacto, ni hacía una maratónica, para despojar a la gente, de las bendiciones, que Dios le ha dado, para quedárselas a él, no señor, él sencillamente, le dijo al rey, el mensaje, del, de parte del señor, imagínese, le dijo al más poderoso, de su país, lo que Dios, le decía, y lo que Dios le decía, era que se iba a morir, eso es delicado, sin embargo, ante la reacción del rey, el profeta del pueblo, es movido de nuevo, a regresar al monarca, y darle ahora sí, darle ahora sí, de parte de Dios, una buena noticia, yo imagino que, que se dijo, ay señor, gracias, gracias señor, porque ahí voy yo todo triste, porque vine a dar una mala noticia, pobre rey se va a morir, y me regresa a decirle, que va a vivir, gracias señor, si corro, porque si, como que si es más grato, dar mensajes de eso, no, Dios, este era el mensaje, para Ezequías, Dios ha escuchado tu oración, Dios ha visto tus lágrimas, y te manda decir, que te va a sanar, en tres días, te va a sanar, esto nos enseña, que las cosas, que parecen irremediables, pueden ser, pruebas, de parte de Dios, para bendecirnos, para llamarnos, al crecimiento, para perfeccionar, nuestras vidas, si, si me enfermo, de la gripa, y voy a la, a la farmacia, o tengo por ahí, en la caja, y me automedico, y tengo unas, unas medicinas ahí, para los síntomas, de la gripa, me los tomo, y me alivio, en cuestión de horas, pues, pues es lo natural, es proceso médico, mi cuerpo, aceptando esa medicina, ese antihistamínico, para evitar, ciertos síntomas, de mi gripa, y no hay milagro, que glorificar a Dios, que glorifique a Dios, ni nada, pero me enfermo, de algo muy grave, de algo que los médicos dicen, esto no tiene remedio, esto no hay para donde hacerlo, las expectativas son así, ochenta y tantos por ciento, de que va para mal, y Dios interviene, y eso, es gloria a Dios, enseñanza para nosotros, bendición, crecimiento, insisto, insisto, esto nos enseña, que las cosas, que parecen irremediables, pueden ser pruebas, de parte de Dios, para bendecirnos, para llamarnos al crecimiento, para llamarnos, a perfeccionar nuestras vidas, por eso es que, es mejor estar acompañados, del pueblo de Dios, que solos, ese dicho, es incorrecto, más vale solo, que mal acompañado, no es cierto, lo dice el que, el que ha fracasado, en sus relaciones interpersonales, lo dice el que está muy enojado, porque le han quedado mal, algunas personas, surge del coraje, surge de la amargura, no surge de la sabiduría, no señor, es mejor estar acompañados, del pueblo de Dios, que solos, siempre es mejor, eso, acerquémonos, a su pueblo, porque su pueblo, puede orar al señor, y cosas, que tal vez, podrían suceder, porque son irremediables, no podrían suceder, porque son irremediables, según las leyes físicas, pueden suceder, pueden cambiar, porque Dios, tiene planes, Dios, tiene proyectos, y Dios, aplica leyes superiores, a las leyes físicas, y transforma, lo que creemos, imposible de cambiar, es mejor, estar acompañados, es mejor, tener pueblo, Ezequiel, tuvo una bendición, tenía pueblo, era parte de un pueblo, Dios es soberano, y Dios decide lo que quiera, y Dios le dijo, vas a morir, me parece a mí, que era una prueba, más que una decisión intransigente, una decisión inconmovible, de Dios, me parece que más bien, era una prueba, lo dije la semana pasada, lo aclaro ahora, para los que no oyeron, el sermón de la semana pasada, me parece que ese dicho de Dios, para Ezequiel, respecto a quien iba a morir, se parece a cuando, Abraham le dijo, que sacrificara, Dios le dijo a Abraham, que sacrificara a su hijo, o cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a todo el pueblo, y contigo voy a iniciar, una nueva nación, me parece que se parece a eso, es Dios desafiando, a Ezequiel, es Dios probando Ezequiel, para ver cuál es su reacción, ante la circunstancia, porque al fin de cuentas, todos morimos, todos moriremos, no le dijo ninguna mentira, porque si todos morimos, pero finalmente, Ezequiel pasa la prueba, digámoslo así, pero no estaba solo, no estaba solo, estaba su familia, su corte, pero particularmente, estaba el profeta del pueblo, estaba el pastor rural, estaba el predicador itinerante, el pastor rural, el que andaba por donde quiera, con su alforja, que comía de lo que, alguien ahí en la casa, lo invitaba a comer, no era un ricachón de esos, en un carro último modelo, con un traje, cristian dior, diciendo que así debe ser el cristiano, y que debe estar bien vestido, porque es un hijo del rey, y no sé que como dicen algunos, que no son hijos del rey, son hijos de otra cosa, son hijos del soborno, son hijos de la mentira, pero no, este profeta, era profeta del pueblo, profeta del pueblo de Dios, así que sequías, no pasó esta prueba solo, no tenía pueblo, el arca, que salvó a una familia, en medio del diluvio, la pascua, que salvó a los hebreos, que permanecieron dentro de sus casas, protegidas por la sangre del cordero, el cordón de grana, que fue señal, y protección para la familia de Rahab, son ejemplos perfectos, de como la pertenencia, al pueblo de Dios, nos protegen, nos ayudan, y nos salvan, Rahab, ni siquiera era del pueblo, ni siquiera era del pueblo, ya era de la ciudad, ahí de Jericó, era de los enemigos, del pueblo de Dios, pero ya se convierte, al Dios verdadero, y se hace pueblo, y al hacerse pueblo, experimenta la protección de Dios, se puso bajo la cobertura, se usa mucho eso, al día de hoy, se puso bajo la cobertura, del pueblo de Dios, la pertenencia, al pueblo de Dios, nos protege, nos ayuda y nos salva, acerquémonos a su pueblo, acerquémonos a su pueblo, hermanos míos, tengo un desafío, para vivir más, dos enseñanzas, nos ha dado el Señor, pero ahora tengo un desafío, para todos nosotros, es interesante, que entre las muchísimas frases, y refranes, que existen sobre la muerte, se encuentran, profundas enseñanzas, sobre la vida, y aunque algunos, de los pensadores, que las han dicho, no son creyentes, no fueron creyentes, de alguna manera, manifestaron la verdad de Dios, se cumple lo que dijo Pablo, recuerdan a Pablo, allá en Romanos 2, 15, les leo, dice Pablo, mostrando, se refiere a Dios mostrando, mostrando la obra, de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándolos, o defendiéndoles, sus razonamientos, según Pablo, y es palabra de Dios, todo ser humano, tiene en su conciencia, en su corazón, escrita la ley de Dios, por eso los seres humanos, tenemos una conciencia moral, nos preguntamos, y nos respondemos, lo bueno y lo malo, y tal vez estos pensadores, algunos de los cuales, no eran creyentes, por eso de repente, dijeron cosas ciertas, porque Dios puso algo en ellos, ojalá que hubieran respondido, la mayoría de ellos, para convertirse a Cristo, algunos tal vez no, pero miren las frases, que dijeron algunos de ellos, por ejemplo esta, algo hay tan evidente, como la muerte, y es la vida, dijo Charlie Chaplin, actor y director británico, algo hay tan evidente, como la muerte, la vida, o sea, pensemos más en la vida, que en la muerte, la muerte es el comienzo, de la inmortalidad, decía Maximilien Robespierre, político y revolucionario francés, la muerte, es más dura, asumirla, que padecerla, René de Chante O'Brien, o como se diga, diplomático y escritor francés, o sea, es más duro, estar pensando en ella, que padecerla, mejor no pienses en ella, mejor vive con poder, con ganas, pero no, otro pensador dijo, cuando la muerte, se precipita sobre el hombre, la parte mortal, se extingue, pero el principio inmortal, se retira, y se aleja, sano y salvo, decía Platón, filósofo griego, aprende a vivir, y sabrás morir bien, decía Confucio, filósofo chino, y no fue para nada, el padre de la confusión, y nada de eso que dijo, por ahí una persona, la muerte es algo, que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos, Antonio Machado, poeta español, la muerte es el menor, de todos los males, decía Sir Francis Bacon, filósofo y estadístico, británico, miedo a la muerte, uno debe temerle a la vida, no a la muerte, decía Marlene Dietrich, actriz y cantante alemana, la fuente de todas las miserias, para el hombre, no es la muerte, sino el miedo a la muerte, decía Epicteto de Frigia, filósofo greco latino, conviene vivir, considerando que se ha de morir, la muerte siempre es buena, parece mala a veces, porque es malo, a veces, el que muere, no está interesante, Francisco de Quevedo, y Villegas, escritor español, la muerte es el remedio, de todos los males, pero no debemos, echar mano de este, hasta la última hora, Molière, comediógrafo francés, solo quien ha vivido, tiene derecho a morir, decía Facundo Cabral, cantautor argentino, como podemos ver, en todos los casos, la idea de la muerte, se relaciona, irremediablemente, con la vida, recordemos esto, recordemos, lo dijimos, desde el principio, no decidimos, el día de nuestro nacimiento, ni tenemos control, sobre el día de nuestra muerte, pero somos plenamente, responsables, de lo que hacemos, con la vida, el tiempo intermedio, entre estas dos experiencias, así que el desafío del Señor, por medio de la enseñanza, que esta historia nos presenta, es a vivir, vivir, estos principios, estos dos principios fundamentales, dos enseñanzas, resumamos eso, primero, vivir más, reconociendo nuestra limitación, y confiando en su misericordia, dos ideas fundamentales, reconocer quién somos, limitados, imperfectos, y reconocer quién es Él, para nosotros, misericordioso, segundo, vivir más, aceptando su soberanía, y la bendición, de ser pueblo, también dos ideas, muy claras, Él nos ama, a cada uno, pero nos bendice, en comunidad, ojo con eso hermano, Él nos ama, a cada uno, ciertamente, pero nos bendice, en comunidad, porque Él vino a establecer, un reino, una iglesia, un cuerpo, Él no, no vino a que, cada creyente, fuera solitario, y cada quien, anduviera, Él solo, viviendo la vida, como algunos que se dicen, que se creen muy libres, no soy cristiano libre, yo no voy a ninguna iglesia, no creo en la iglesia, como institución, dicen algunos ridículos, por ahí, si Jesús instituyó, su iglesia, creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, como institución, no crees en Cristo, sino crees en su iglesia, como institución, porque Cristo instituyó, su iglesia, pero hay gente por ahí, necia, diciendo cosas, que no sabe, cuidado, aquí hay dos ideas fundamentales, dos principios, vivir más, reconociendo nuestra limitación, y vivir más, aceptando su soberanía, y la bendición sobre su pueblo, una de las cosas, más difíciles, de la vida, es tratar a una persona, que se resiste a recibir ayuda, no es cierto, como el niño, que no quiere ser inyectado, o el drogadicto, que se resiste a internarse, en un centro de rehabilitación, o como el hombre sin esperanza, de vida eterna, que persiste en negar a Dios, aun cuando en el fondo de su corazón, él sabe, sabe de Dios, puede ser orgullo, miedo a cambiar, necedad, potencializada por la insensatez, y recubierta de orgullo, algo así, en cambio, una de las escenas, más ilustrativas de la vida, es ver a un hombre, o una mujer solventes, inteligente, con liderazgo, con autoridad sobre otros, con trayectoria, recostarse voluntariamente, sobre una camilla de hospital, y ponerse en las manos, de las enfermeras, y los doctores, eso, eso es impresionante, analícelo, analícelo, eso es impresionante, mi doctor, mi doctor que me ve de la diabetes, y también del corazón, me cuenta que, él atiende a un basquetbolista, no voy a decir nombres y eso, para evitar cualquier cosa, digo, no creo que sea malo ni nada, pero atiende a un basquetbolista mexicano, muy alto, dos metros, algo, dos metros veinte, algo así, dos metros catorce, no sé cuánto mide este, este basquetbolista enorme, yo mido, imagínese un ochenta, y este tipo me saca aquí, este, para otros, cuánto, otros cuarenta centímetros, enorme, en unas manotas que tiene, es un basquetbolista muy bueno, cómo no las va a clavar en el aro, pues de puntitas y la mete, no digo yo, pero no cabía en el consultorio, el doctor me acuesta a mí, en una camilla que tiene por ahí, me pone los electrodos, para checar mi corazón y eso, y con este amigo, tuvo que mover una pared, esas paredes movibles, tuvo que moverla, y que sacara los pies para allá, tuvo que poner de lado la camilla, porque era enorme, pero imagínese, un tipo de dos metros veinte, centímetros, o algo así, dos metros catorce, lo que sea, no me acuerdo cuánto mide, pero un tipo enorme, recostado, poniéndose en las manos, de una persona de uno setenta, algo así mide mi doctor, no es más alto que yo, de uno setenta, o algo así, uno sesenta y algo, no sé, se ponen las manos de él, ¿por qué? porque reconoce, si estaré muy grandote, y lo que sea, pero algo me pasa en mi corazón, y necesito ayuda de alguien, eso es impresionante, en cambio, que necedad, en cambio, que impresión negativa, que alguien no quiera, no, no hagas, no, no quiero, no necesito tu ayuda, no, no, eso es de las cosas, es a la necedad, a la no sé qué potencia, en la vida, si queremos vivir más, debemos reconocer nuestras limitaciones, y a la par con eso, reconocer la misericordia, y el poder de Dios, es más, es un asunto, directamente proporcional, en tanto más reconozco, mis limitaciones, más se agiganta, la misericordia, y la gracia de Dios, en mi vida, y en tanto que más orgulloso, me creo, soy, perdón, y más capaz, me creo, menos se muestra, la gracia y misericordia de Dios, lo decía Pablo, lo decía Pablo, acuérdense, cuando aquello de la hija, en la carne, y señor, quítame esto, le dijo Dios, bástate mi gracia, y lo dice Pablo, por lo tanto ahora, si en algo de gloriarme es, en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, captamos, eso, soy débil, entonces soy fuerte, entonces cuando estoy enfermo, entonces en él soy sano, cuando estoy loco, en él soy cuerdo, cuando soy un necio, en él soy sabio, soy inteligente, soy capaz, no es fantástico eso, entonces, que lindo es reconocerme, y reconocer su grandeza, en la vida, si queremos vivir más, debemos reconocer nuestras limitaciones, y a la par con eso, reconocer la misericordia, del poder de Dios, debemos reconocer la autoridad de Dios, sobre nuestra vida, y a la par con eso, el amor para su pueblo, el amor para su pueblo, somos pueblo, el miércoles, el miércoles, yo experimenté una bendición muy grande, y lo dije, incluso a los que estaban ahí conectados, el miércoles, porque se salió ahí el asunto, de que cumplo años, cumplí años ahora recientemente, no es cierto, al inicio del crece, gracias a todos los que me han felicitado, y demás, lo digo otra vez, pero resulta que se enteraron, algunos que no sabían, y se empezó la reta, y fue el culto más largo, que hemos tenido de miércoles, regularmente saludamos al principio, antes del sermón, y por ahí de las 8, comenzamos 8, 5 comenzamos ya el sermón, el canto y el sermón, pero esta vez llegamos a las 8, 5, 8, 10, 8, 15, creo que por ahí de las 8, 20, algo así, porque seguían llegando saludos, y pastor, y felicidades, y porras, y dichos, y cosas, y un montón de cosas, que me hacían sentir bien, y yo entendí bien claramente, que como es el Señor maravilloso, como hace que personas, que incompetentes, incapaces, y merecedoras de cualquier cosa, de repente, puedan experimentar la bendición, de que alguien reconoce algo bueno en ellos, me estoy hablando de mí, por su pura gracia y misericordia, pero que pasó, y yo lo decía, hermandad, eso pasó hermandad, y luego sucedió también, que más que otras ocasiones, personas que ponían motivos de oración, y otras les contestaban, si oraremos por ti, claro oraremos por ti, y bienvenida acá, porque hay gente que decía, soy la primera vez que me conecto, pues bienvenida acá a la iglesia, y como le hago para esto, y gente contándole, y yo decía a mis hermanos, ser comunidad, es un regalo, es una bendición, si, esta es una de las bendiciones, que experimentó Ezequías, el reconocer la soberanía de Dios, sobre su vida, pero también reconocer la bendición, de Dios sobre su pueblo, así que hermanos, déjenme concluir una vez más, leyendo esto, que es el final, en la vida, si queremos vivir más, debemos reconocer nuestras limitaciones, y a la par con eso, reconocer la misericordia, y el poder de Dios, debemos reconocer la autoridad de Dios, sobre nuestra vida, y a la par con eso, el amor, para su pueblo, piensa en ese gran olón, en ese pasquetbolista enorme, voluntariamente acostándose, donde, aquí, es más, seguramente se tuvo que desnudar, se tuvo que quitar la camisa, y se tuvo que poner una bata, no es cierto, con la abertura para acá, para que te pongan los electrodos, unos chupones que te dejan acá, en ocasiones hasta unas señales, y en las manos, de una persona más bajo, una persona que, que en un partido de basquetbol, si le ganaba el basquetbolista al doctor, si le ganaba, pero aquí, aquí no se trata de eso, se trata de reconocer las limitaciones, que tenemos, por eso les propongo hermano, recostémonos, en la camilla de la gracia de Dios, y vivamos más, recostémonos, en la camilla de la gracia de Dios, y vivamos más, eso hizo Ezequías, ante la noticia, vas a morir, él se recostó, en la camilla de Dios, Señor, llora, y dice que, un gran lloro, manifiesta su profunda, angustia, y su reconocimiento, fue una oración, su llanto también, su reconocimiento, de su, pequeñez, y limitación, pero a la par, reconocía la misericordia de Dios, y luego experimenta, él no estar solo, sino que el pueblo de Dios, está con él, y viene el profeta, el pastor de, de pueblo, el pastor de barrio, el pastor de zarza, el pastor de grupo pequeño, el pastor itinerante, el pastor pueblerino, el que anda por las calles, el verdadero pastor, no como los que podía ver, en el palacio, y él, le es pueblo al, al rey, le sirve por familia, por pueblo espiritual, y a través de eso, hay un milagro, que la próxima semana, lo estudiaremos, todavía más, porque finalmente sana, y hay que analizar eso, pero por lo pronto, quedémonos que en esta idea, recostémonos, en la camilla, de la misericordia de Dios, y dejemos que transforme, nuestra vida, y nos permita, vivir, más, Señor Santo, ponga en tus manos, a mis hermanos, y mis hermanas, y te pido Señor, que nos ayudes, a todos nosotros, a que en este tiempo de, pues si hay angustia Señor, si hay dificultades, si recibimos, una especie de mensaje, tipo el de, que Isaías le dijo, a Ezequías, porque si, hay situaciones, hay, hay, estadísticas, de muerte, en nuestra, nuestro país, en el mundo entero, incluso Señor, pero aquí estamos, no, no podemos nosotros, aceptamos, y reconocemos, no podemos, pero tú puedes, tu misericordia puede, somos tu pueblo Señor, tú eres soberano, eres dueño de todo, cuanto existe, tú dices, y suceden las cosas, si tú firmas, el hecho de que vayamos a parar, a tu presencia, pues que así sea Señor, ha de ser muy bueno eso, pero si no firmas ese requerimiento, entonces, reconocemos que estaremos aquí, un poco más, y queremos vivirlo a plenitud, te pido Dios, que a mis hermanos, y a mí, nos bendigas con esta experiencia, de vivir, más, por tu misericordia, por tu soberanía, por tu pueblo, que nos has dado, para pertenecer a él, te lo pido en Cristo Jesús, amén, Dios los bendiga hermanos, vivamos, más. Música, 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 Música,